¡Se abrigo! Ahí estamos. Bueno, gracias por estar aquí. Estamos en vivo a través de Telemundo. Bueno, un poquito preocupado con esta tormenta Dorian, quien dice que, bueno, según lo que se ha dicho, ¿verdad?, que va a pasar. Ahora dicen que podría entrar por Ponce y tenemos gente de Ponce aquí. Y están contentos. No, dicen, ¡uh! Estamos aquí. Y por ahí es que dicen ahora que entra, ahí entra Guadilla. Y creo que hay gente de Mayagüez también. Aquí está el público que va a recibir a la tormenta. Pero, bueno, ellos vinieron aquí a pasarla bien, a relajarse un rato, a disfrutar. Vamos a despejarnos este ratito de tanta noticia y tanta preocupación. Pero eso sí, tenemos que prepararnos, tenemos que coger las cosas con calma, ¿verdad? Paciencia, todo el mundo tranquilito, en comunicación con su familia, con un poquito de agua. Pero ahora tampoco se ponga, ¡ah! Eso no viene nada. ¡Ah! Eso, el yunque, el yunque lo va a desviar. Eso, olvídate que no nos vamos a preparar, porque así le pasó a este muchacho. Mira, ahí lo tenemos. Y eso no viene nada, mira. ¡Oye, oye! Lo voy a bloquear, lo voy a bloquear y se va a ir, porque yo sé que, 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 que esto no juega, esto no viene, no viene, no, no viene. No viene y tenía la, 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 la lavadora afuera, ya salió, había salido volando la lavadora con todo. Bueno, así que, tenemos que estar preparados, que haya aviso de, de, de lluvia, de inundaciones, tenemos que estar listos. Ya nosotros estamos preparados, ¿verdad? Con, con todas estas cosas que nos han pasado, pero ya todos sabemos que, lo primero que va a pasar es que la luz no se va a ir. La luz, yo creo que con el primer, mira, con el primer así, ahí se cae el primer poste. Pero ya estamos preparados. Óigame, eh, y vieron un tuit que, que envió Trump. ¿Qué es eso? Mira lo que dijo. Es como, ok. Se lo voy a más o menos a traducir como, él, él lo dijo, dijo. ¡Wow! Ajá, ok. Otra tormenta, ¿ah? ¿Ah? Otra tormenta para ustedes. ¿Por qué yo le dé, le di 92 billones de dólares? Usted ahora viene. Mano, ¿qué es lo que está pasando con ustedes? Como si nosotros tuviéramos la, la culpa de agarrar las tormentas y ponerlas ahí para que nos caigan encima. Este señor está, está, está bien. Él está bien. Ajá. Mire, mire, mi hermano. Bueno, mejor, vamos a recibir a un campeón de Puerto Rico. Puerto Rico tiene un nuevo campeón, boxeador Luis Fredo. ¡Me invito Méndez! Está con nosotros hoy aquí. Te invitamos a que pase con nosotros. Bueno, esto es un campeón cero millas. Ha acabado de recibir, ha acabado de llegar. Cuéntame, bro, este, estuve leyendo que era lo que soñabas toda tu vida. Ibas siempre de camino al gimnasio. Tienes un hermano y dijiste, no, yo quiero, voy a ir a practicar el boxing para rebajar. Pero ya, se te fue la mano. Rebajaste un montón. Así fue tu carrera. ¿De dónde tú eres? Este, antes de hablar contigo, yo quiero decirte algo. Ajá. Yo soy el campeón actual ahora mismo en Puerto Rico. Campeón actual. Eh, pero para mí, pues es el campeón del pueblo y de los muchachos del gancho. Y se dio un honor para mí que me traiga algo contigo, que es el título mío. Ajá, ¿cómo no? Seguro que sí, voy a cargarlo. Porque tú eres un campeón también. Gracias. Y se dio un honor que me traigaste hablando contigo. Ah, míralo ahí. Gracias. Gracias. Y este, y este, este título, el cinturón te lo dieron cuando, ¿hoy? Hoy, hoy me, me dejo en el título. De verdad que me sentí súper contento, ya que yo soñé esto muchas veces y se me hizo realidad. Eh, los sueños no son imposibles. Eh, se pueden lograr con mucho esfuerzo y mucha dedicación y ya sea Dios se me dio. ¿Y qué va a pasar ahora? Eh, lo que va a pasar es que Bimbrito va a seguir poniendo en alto a su isla, como, como lo ha hecho hasta ahora. Y va a seguir motivado, concentrado en lo que, lo que tiene que hacer para que no se vaya a la sequía. No. Que antes había una sequía inmensa, no había buceador, campeón mundial, y Puerto Rico siempre tiene campeones mundial, Tito Trinidad, Coto, Iván Calderón. Iván Calderón. Oye, el nene, están aquí con nosotros también, ¿verdad? Guau. ¿Dónde están los muchachos? Este, eh, venga acá, este, que tienen que ser campeones de nosotros también. Venga por acá. Ahí está. Iván. Mira. Oye. Mira. Hace muchos años. Vamos a ponernos de pie. Estas son las entrevistas, estas son las entrevistas que a mí me gustan hacer. Me veo de seis pies, ¿verdad? Me veo de seis pies. Eso me dijeron, allá ponse, nene. No te paras al lado de Gemos, a ver qué estatura tienes. Aquí está. Tenemos un nuevo campeón, eh, eh, gracias a Dios, porque está bien una sequía. Exactamente. Y, ¿qué ustedes opinan de este muchacho? No, perfecto, hay que felicitarlo. Y gracias por la oportunidad a ti, Raymond, a la Puerto Rico, a Peter, me invito a Méndez, el tercer campeón, el primero fui yo, humildemente, ve, humildemente. El primer 105 libras, que esto no existía aquí, este peso no existía. En el 1993, yo con 18 años me hago el primer campeón de este peso, el segundo más joven, no empiecen a sacar números. Tranquilo todo el mundo, gracias Raymond por la oportunidad. A Iván, me invito, que es el tercer campeón en este peso, después fue Iván, así que nos sentimos sumamente contentos de aquí, de Puerto Rico. Somos de ustedes. Oye, chiquitos, pero bravos. Iván. Y como decía Ernesto Sánchez, humildemente, yo fui el que le gané. Y logré colocarme el segundo. Pero no el campeonato. No se crean. Pero nada, la motivación de nosotros es demostrarle a él lo que nos llevó esta carrera a nosotros. Este, enfocarse, la humildad y lograr otro sueño como logramos nosotros, nuestras sortillas, supercampeón, salón de la fama. Y lo más importante, nuestra familia y nuestros hogares, que es lo que uno le quiere sacar a este deporte. Yo sé que él lo va a lograr y con la compañía que él tiene, va a llevarlo al máximo. Y nosotros vamos a estar ahí siempre apoyándolo. Ok. Muy bueno. Tengo para ti uno. Sí, tengo un pequeño sitio que yo le firmé. Ok. Vamos a enseñarnos acá para que le vea. Un pequeño sitio. Un pequeño sitio. Ahí está. Donde le firmé un cuadro que lo firmé exclusivamente para ti. Oye, y bueno, porque se lo firmaste en la cara a él. Tapándolo. Tapándolo. Tapándolo a él. Eso está chévere. Un pequeño detalle, por la invitación, por dejarme pasar este bonito momento junto al público. Te deseo tanto y tanto éxito. Ok, yo quiero que me acompañen. Que si ustedes creen si nos vamos al hashtag con... Vamos todos para ahí. Seguro que sí. Vamos, cuándo. Vamos allá. No, no, no. No, no. No, no. Ahí va, ahí va. Y este es peso completo, pero es fácil ganarle. Sí, pero de manteca. Ya llevamos con el hashtag inmediatamente. Con los campeones, vamos a ver. Pues solamente entren a Telemundo en el hashtag, Dorian me tiene. No sería entren a Raymond y sus amigos. Entren a Raymond y sus... Bueno, es lo mismo. Entren a Raymond y sus amigos en el hashtag. Dorian me tiene. Dorian me tiene. Sí, ¿y dónde dan a Raymond y sus amigos? En Telemundo, pero no, es que tienen que entrar en Raymond y sus amigos. Raymond y sus amigos. Exacto, es que tienen que entrar. Muchachos, mucho éxito. El aplauso para nuestros campeones, nuestros eternos campeones. Nuestro nuevo campeón. Y con esta alegría arrancamos con la comedia aquí en Raymond y sus amigos. Vamos a comenzar con este segmento antes de que nos agarre la tormenta, Dorian. Y dice así el mensaje de hoy. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Y no sé dónde estás. Si no te hubieras ido, sería tan feliz. Un mensaje de un tal Marco Antonio Solís. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el programa de hoy. No podemos más. Nos vamos y volvemos y nuestra madre está limpia que te limpia. Ha hecho, doctora, mi madre dice que yo soy un puerco. Si ellos quieren vivir en la basura, doctora, allá ellos, en mi casa, no. No y no. ¡Ay, madre del verbo! Unos quieren limpieza y otros quieren porquería. Vamos a ver cómo se llaman y cuál es la razón de su demanda. Mire, deje, mire. Deje eso. Para eso está acá Blanca, Julita y los amigos. Deje eso, deje eso. Por favor, váyame, ponen una querella en la unión. Deje eso. Vamos a ver. Dígame, sí, su nombre, por favor. Adelante, muchachos. Buenas noches, doctora. Nosotros somos los hijos de esta señora. Barrio y Sucio. Sus nombres son Barrio y Sucio. Me imagino que tú eres Barrio y tú Sucio. No, voy a ser Barrio. Pues claro, bruta. Mira, estúpida. Para que lo baile esa muchachita, 250 dólares de multa. Ah, ¿y sabes qué? 250 de multa y rebota, rebota y rebota. 2.500 de multa para ti a ver cómo te cae. Por malcriar y por bocona. Dios mío, me han puesto Licti Roman Color. Tengo la boca pegada. Mira, usted puede dejar de mapear, doña Esta. Está sucio. Deje mapear ya. La gente me cuca, no me cuca. Quedoso, usted está queroso. No me cuquen. Bueno, no me cuquen la lengua. Vamos a ver. Continúen. Nosotros. Sucio, Sucio. Sí, sí, Sucio. Nosotros vivimos con mami y nos encanta vivir con ella. Lo que pasa es que ella es adicta. Adicta a la limpieza. Entonces todo el tiempo me dice, ¡Ey, recoge tu cuarto! ¡Mira! No dejes tus zapatos ahí tirados. Mamita, no pises ahí que acabas de mapear. Mami dice que no puedo meter gatitas al cuarto porque ni que está sucio y grasoso. Mira, el punto es que es que no podemos más. Está bien grasoso, nene. Mira, lo que pasa es que no podemos más. Nosotros queremos que ella cambie, si no, se tiene que irle de casa. Exacto. Ok, estoy... Levante. Mira, mira. Levante, levante los pies, levante los pies, levante los pies. Levante. Mira. Él no puede levantar los pies, se levanta los pies, levante los pies. Mira, deja eso. Pues mira, si no puedes levantar los pies, se los voy a limpiar aquí. Mira, mira. Deja eso. Te estoy... Por favor. Espérate. Deja eso ya. Esto está bien sucio. Dios mío, está obsesionada con la limpieza esta. Te voy a dar una multa, como sigas con la obsesión esta. 250 dólares de multa ahí, para que respete. Y a ti también, para que respetes a tu madre. Pero es que es una vieja que está dictada de limpieza. ¿Vieja? Ahí está. 250 dólares de multa. Ahí está. Para que respete a tu madre, esto de estar diciéndole, vieja, está de más. ¿Por qué? ¿Y sabe por qué? Porque me sale. Me sale. Me sale del mallete. Me sale del mallete. La multa que te estoy dando. Muchas gracias. Aquí la que manda soy yo. Ajá, ok. Y ustedes, vamos a ver, debe de estar haciéndose esas cosas. Ya está bueno de estar limpiando tanto. Dios mío, esto está bien sucio. Yo creo que desde tres hombres y un bebé aquí no limpian. Ah, ok. Vamos a ver. ¡Mía madre! ¿Desde cuándo usted dice? Tres hombres y un bebé. Bueno, mire, vamos a ver. ¿Cuál es su nombre? Y dígame, ¿cómo se defiende? Bueno, yo soy Cova, la señora Cova. Dolores Cova. Y yo no sé por qué yo estoy aquí. De verdad que yo no sé por qué yo estoy aquí. Ok. Me parece que estamos, ok, a veces hasta nos perdemos en el caso. Sí. Un momentito. Ajá. Explíqueme qué está pasando hasta ahora en el caso, señor oficial. I don't know. I don't know. Lo que pasa es que mis hijos son unos cochinos. Déjeme decirle, doctor. Mire, mire, me dan tanto. Ellos no fueran cochinos. Esto no pasa bien. Me dan ganas que limpian en la cara. Con la pierna. Ajá, siga. Ajá. Son unos cochinos. Son cochinos, son cochinos y me tienen harta. Y yo no sé por qué yo estoy aquí. En realidad yo no sé por qué. Porque, mire, yo tengo técnicas de limpieza. Yo tengo una técnica. Mucha. Demasiada. Cállate. Sí, déjala. Tengo técnicas de limpieza. ¿Cuáles son las técnicas? Yo, por ejemplo, necesito, yo tengo la técnica de wax off y wax off. Wax off y wax off. ¿Se acuerdan de Miyagi? Ah, sí, sí. Karate Kid. Y entonces, yo tengo otra técnica maravillosa. Que esa es la que yo, entonces, pongo una servilleta mojada en el microondas para que no se me ensucie. Yo me lavo la boca. Está bien, está bien. No, está bien. No, es que me lavo la boca en el baño para no ensuciar el lavamanos. Ok. O sea, son técnicas. Es que no me tienes que dar las técnicas de cómo está limpia. Mira, multas off, multas off. ¿Te acuerdas de Karate Kid? Multas off, multas off. Dos Miyagi aquí de multa para ti, 250, para que limpies con ganas. Pero es que, por favor, usted no me puede hacer eso. Lo único que yo hago es mantener a estos dos manganzones. Yo no tengo para pagar eso. Digo, si usted quiere yo le puedo limpiar su casa y podemos cuadrar ahí la multita. Ok, un momentito, un momentito. Tú me estás sobornando. No, mi. No. Tú me estás sobornando aquí mismo, en la corte, en mi programa de televisión, diciendo que vas a limpiar en casa. No. Como si, ay, mija, no, 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 mira. Y lo estás diciendo en el aire. No, no. Es que... Cuando vaya... Cuando llega la pausa, me llama. Ok, seguimos. Sí, luego lo cuadramos. Eso sí, sí. Tú ves, doctora, que ella está obsesionada, está lista, limpia, que te limpia. Tú puedes creer que cuando van mis amigas, ella me dice, ponte a fregar, mamita. Ponte a recoger la nevera, ponte a mapear la cocina. Eso está limpio ya. Está hecho, doctora. Mi madre dice que no puedo meter gatitas al cuarto porque está sucio y grasoso. Dios mío, usted... ¿Qué va a hacer usted? ¿A limpiar esto? No, no, no. Si va a mojar algo, moje para el público, por favor. Para acá. No, 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 mira. Dile, por favor, que no. Quítale la manguera. Por favor, por favor. Mira, confícale, confícale, confícale. Mírate, mírate, mírate. Confícale. No, no. No, no. No, no. No, no. Dolores, Dolores, Dolores. ¿Qué tú haces, Dolores? Es que, limpiando, doctora, es que la verdad, yo no sé cómo usted no puede vivir aquí así. Aquí no limpian desde tres hombres y aquí no limpian desde Cristina Bazán. Esto es una cosa espantosa. Desde Cristina Bazán. Dios mío. O sea, yo, usted tiene que... Déjeme chequearle, déjeme chequearle a ver si usted tiene limpio su... Su... Su escritorio. Esto está... No, 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 no. Esto está asqueroso. Desde el hijo de Ángela María aquí no limpian. Sí, sí. Por lo menos se sabe de todas las novelas que han pasado por aquí. Oye, este, ¿qué tú, qué tú haces? Limpiando. Pues límpiate esta, esta parte del mallete, límpialo porque la verdad... Ok, muy bien, gracias. Hágame el favor, arranque para allá. Hágame el favor. Eh, alguien, alguien tiene algún testigo, hay alguna prueba que... Yo tengo pruebas, yo tengo pruebas. ¿Qué? Yo tengo pruebas y se las puedo demostrar. Yo las subí a las redes y etiqueté a las... No, 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 espérate, espérate. Ya, pero como tú vas a hacer eso, nos vas a dar la pauta. ¿Qué pauta? Ok, antes de ir a la prueba, usted tiene que decir algo. Ella no. No, 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 que ella está loca. Ella está obsesionada con eso. Ok. ¿Y usted tiene que decir algo? Eh, ah, sí, sí, sí. Hacho, es que Mike dice que no puedo meter calditas al cuarto porque está sucio y grasoso. Mirá, no le pudieron haber dado más líneas a este hombre, tirando la línea, la misma, desde que llegó la misma línea. Dios mío. Vamos a ver la prueba, señor director, adelante, veamos. ¿Qué es eso? ¡Mami! Así. ¿Qué es algo? Por razón las gatas no entran ahí, mirá este. Ni las ratonas, ni gatas, ni nada. Oye, ¿y cuándo fue esa foto? Esa foto, esa foto, ayer. ¿Ayer? Ayer. Que tiene la misma ropa que no. Sí, porque ya... Llegan tarde los dos. Ok. ¡Casi se viene del caso! Me parece que ustedes son unos insolentes, malcriados. Muy bien. Bueno, ustedes necesitan que yo les ponga una orden de protección, porque ustedes están viviendo como las pulgas del perro. Siempre a donde vaya el perro van ustedes. Bueno, si no les gusta esto, les ordeno a limpiar y se me largan de aquí ahora mismo y me van a recoger su casa. ¿Qué no? Eso fue tu culpa. Toma, llévate el mapo, llévate el mapo, llévate el mapo. Llévatelo, llévatelo. ¡Ay, mi guapo! Llévate el mapo. No, se me dañó las uñas. No se le dañó las uñas, ni se le dañó. ¡Cómeme, vamos! ¡Cómeme, vamos! Vamos, como lo mueve esa muchachita. Oiga, Carmen, 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 recuerda que falta una línea, tú no te vas. Y usted va a tener unas vacaciones de limpieza en mi casa en Miami por un mes. Ok. He dicho, gato encerrado. ¡Gato encerrado!